Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los seguidores del canal de Manúsculo. Bueno, vamos a hacer una secuencia de vídeos donde explicaré algunas cosillas que creo es relevante ya que hace tiempo que no se hacen vídeos de este estilo. Entonces, bueno, voy a empezar con un vídeo en el que ya que se van a subir vídeos sobre mis entrenamientos y demás explicando un poco por qué entreno así, en qué se basa para entrenar así y en qué me baso para el volumen o la intensidad de ejercicios que elijo y demás, ¿vale? Entonces, vamos con eso. Bueno, pues como os digo, vamos a ver el sistema de entrenamiento que estoy utilizando, que es un sistema muy sencillo. A simple vista puede parecer como un pull-puss-less, ¿vale? Lo único que, bueno, la distribución de los músculos no es del todo así. Un pull-puss-less, al fin y al cabo, es coger los músculos principales y sinérgicos y trabajarlos en una misma sesión. Y yo, sin embargo, lo que hago es trabajar tres días, igual que se hace en un pull-puss-less. Entonces, descanso uno, trabajo tres, descanso uno, pero no lo hago con músculos protagonistas y sinérgicos, por así decirlo, sino que lo hago con músculos que algunos sí que son sinérgicos, pero otros no. Por ejemplo, el primer día de entrenamiento es pectoral con deltoides anterior, haciéndolo en preses y bíceps. El segundo día sería pierna, cuádrice, femoral, aductores, gemelo y demás. Y el tercer día, que sería el último, pues sería espalda, con deltoides posterior y la cabeza media y tríceps, ¿vale? Entonces, bueno, sería prácticamente un pull-puss-less, pero como digo, no llega a serlo. Bueno, ¿por qué hago esta distribución? Pues esta distribución a mí me parece bastante lógica y me parece bastante cómoda a la hora de entrenar. Utilizo los preses, o sea, utilizo el pectoral y como interviene bastante la cabeza anterior del deltoides, sobre todo, pues ya la acabo de machacar con un par de preses más, ¿vale? Y luego utilizo el bíceps que está fresco, por lo tanto le puedo meter una carga mecánica bastante grande, puedo meter peso bastante grande. La diferencia de hacer bíceps tríceps no sería mucha, lo que pasa que después de hacer los preses de pectoral con los preses de hombro, y el tríceps está bastante agotado, entonces, bueno, al final la carga mecánica sería menor. Entonces, por eso lo que hago es bíceps en vez de tríceps. Lo mismo sucedería con la espalda, hago los ejercicios de espalda, lo hago deltoides posterior y deltoides medio, y se podría hacer bíceps también, que sería lo que sería con el pull-puss-less. Sin embargo, hago tríceps porque está más fresco, y como una de mis prioridades tiene que ser agrandar los brazos, así prefiero darles mayor estrés mecánico los días de entrenamiento, y sin quererlo, de manera esporádica, darle pequeños estímulos, que serían cuando trabajan sinérgicos con el resto del músculo, ¿vale? De tal manera que al final estoy siempre trabajando, por ejemplo, el día de pectoral, estoy trabajando el pecho con el tríceps, los preses de hombros también con el tríceps, y luego el bíceps, de manera que me queda trabajado el brazo. De manera principal el bíceps y luego el tríceps. Luego descanso porque hago pierna, no tiene nada que ver ya la parte superior, luego volvería a trabajar el brazo, luego descanso porque es el día de descanso, y así. De manera que siempre se trabajaría el brazo, parte principal y como sinérgico, por un día de descanso. Entonces, es una forma de darle prioridad al brazo, o por lo menos es la forma que yo he elegido. En cuanto a qué cantidad de ejercicios, volumen, intensidad y demás, pues veréis, todavía estoy en esa fase del reajuste, en la que no sé muy bien qué cantidad de trabajo acepta o mi cuerpo es capaz de aguantar. Como sabéis, ahora lo tengo que mirar todo por analíticas, entonces después del último entrenamiento que he hecho, de pectoral, hombro y bíceps, pues bueno, me hizo una analítica, me miraron la CPK y la tenía en 3.000. Es demasiado alta, ¿vale? Significa que el entrenamiento fue bastante alto. La urea también me la medí y estaba en sesenta y tantos. Entonces, bueno, luego explicaré muy bien esto, cómo se tiene que interpretar. El caso es que con esa información, lo que me quedó claro es que hubo catabolismo durante el entrenamiento y que hubo mucha ruptura muscular que posiblemente no llegue a recuperarme bien del todo entre sesión y sesión. Lo ideal sería que la CPK estuviera entre 1.200 y 1.700 aproximadamente, para poder recuperarse bien y aprovechar bien los entrenos. Entonces, hice 4 de pecho, 2 de hombro, 3 de bíceps, pues voy a tener que reducir el trabajo posiblemente a 3 de pecho, 2 de hombro, 2 de bíceps, ¿vale? Y haré lo propio con el entrenamiento de pierna, que es con lo que más cuidado tengo que tener, que solamente voy a hacer 3 de cuádrices, 1 de aductor, 1 de femoral y 1 de gemelo. Y de momento va a ser con lo que me quede. Y la CPK y la urea será la que me diga si tengo que aumentar más o tengo que aumentar menos. Como veis, ahora todo lo voy a hacer en base a lo que me vayan diciendo las analíticas, no en base a lo que mi cuerpo aguante o deje de aguantar. Mucha gente pensará que es poco trabajo o poca actividad para el desarrollo de los músculos, sobre todo para ciertos niveles o tal, pero en realidad siempre se... La mayoría de la gente, el 95%, por no decir el 99,9, va a hablar desde el desconocimiento real de los que ellos son capaces de aguantar, porque hay que hacerse una analítica en el día del entrenamiento, por la tarde, para ver cómo tiene la CPK, cómo tiene la urea y demás. Y yo hasta el momento no he conocido a nadie que lo haga. Seguro que hay gente que lo hace, pero hasta el momento no lo he conocido. Entonces, cuando a alguien le dé por juzgar si es mucho o poco trabajo, bueno, debería hacer la prueba consigo mismo para saber cuál es la cantidad óptima de trabajo que ellos pueden aguantar, pero visto con valores reales, no visto por lo que se vea en Internet o digan otros youtubers o se encuentre información en algún libro o demás, vale, hay que individualizarlo siempre. Entonces, bueno, esa es la explicación de por qué entreno así, de por qué lo distribuyo así y de, sobre todo, volumen e intensidad de trabajo, de por qué es tan baja, ni más ni menos que porque mi cuerpo más... Yo sí que la aguanto, de hecho me gusta entrenar, no habría problema, pero está visto que los marcadores de mi cuerpo me dicen que es demasiado estrés físico. Entonces, bueno, tengo que reducirlo para conseguir lo máximo con lo mínimo, que es de lo que se pasa esta preparación. Así que espero que os haya gustado y, bueno, si a algunos os interesa saber qué influencia tiene la CPK, la urea y demás, haré próximamente un vídeo también hablando de ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!